Ahí le va, compadre, suelta la... Cierra bien la puerta Esa no, porque con esa sí chillo, mamacita Triste que jamás me dejarías Y mira lo primero que me hace Yo te conseguí un hogar feliz Nada te faltó bajo este techo Los pétalos caídos hasta el suelo No sienten la caricia del rocío Y tú lejos de mí lo vas a resentir Y no tendrás cariño como el mío Cierra bien la puerta Si la vas a cruzar Ya no te detengas Mucho menos regresar Si el camino tienes vidas Vas a descubrir Que no habrá vivir sin mí Y decías que no Y hasta la trompita se ha bendido Si nunca se ha luchado contra el viento Los pájaros se pierden en su vuelo Y tú lejos de mí lo vas a resentir Y no tendrás cariño como el mío Cierra bien la puerta Cierra bien la puerta Si la vas a cruzar Ya no te detengas Mucho menos regresar Si el camino tienes vidas Vas a descubrir Que no podrás vivir sin mí Cierra bien la puerta Si la vas a cruzar Si es que estás distante Si es que miras hacia atrás Verás en la ventana Que te hizo mujer El mismo que acabas de perder El mismo que acabas de perder Esas son los demás rancheritos para ustedes